Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. Morena y sus partidos aliados, que son el Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Partido Verde, cumplieron con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no cambiar ni una sola coma a la iniciativa de la reforma energética. Con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, la iniciativa preferente a la reforma de la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada en la Cámara de Diputados en Fast Track en la madrugada de este miércoles. Los partidos PRI, PAN y PRD votaron en contra. Esta modificación tenía como finalidad desinsectivar el uso de la electricidad producida en las plantas solares y eólicas y aumentar la utilización de combustibles fósiles como el carbón y el combustorio, este último producido en grandes cantidades por la estatal Pédex, olvidando por completo el bienestar ecológico. La reforma aprobada viola algunos de los principios contenidos en los tratados internacionales que ha firmado México en materia de comercio, ya que de trato especial a una compañía de Estado y no garantiza el respeto a los contratos firmados por anteriores gobiernos. Ya algunos países como Estados Unidos y Canadá han mostrado su preocupación y la molestia por los constantes cambios de las reglas en el sector, y este solo supondría uno más. Con la ley de AMLO se elevaría significativamente el costo de la electricidad y limitaría el acceso a la energía limpia para los ciudadanos mexicanos. La ley energética de López Obrador afecta la confianza de las inversiones privadas. En el país, en un momento donde la inversión extranjera directa en México se necesita más que nunca. Falta ver qué pasa en la Cámara de Senadores, en donde esperamos por el bien del país que frenen esta reforma, ya que de aprobarla significaría un gran retroceso para el país, frente al mundo y frente a las energías renovables y violando el témino, lo que nos llevaría a demandas millonarias y nos mandaría a una crisis económica que pagaremos durante décadas. Hasta el momento, jueces han revocado muchas de las medidas gubernamentales. Esas decisiones han persuadido hasta ahora a la mayoría de las empresas a no llevar a México ante paneles de arbitrajes internacionales. Esperemos que a la Cámara de Senadores no se dejen medentrar por López Obrador y hagan lo que más le conviene a México, que es parar esta reforma, ya que nos regresaría a los años 70. Muchas gracias y bien en sus comentarios mi correo es atención directa, arroba fadoadavid.com, Twitter fadoadavid, mi página triple.fadoadavid.com y mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego. Chau. Chau.